Hola, soy Andrés Gil, fundador de Medical House Centro Naturista y hoy quiero presentarles Malaki, el producto que llega a Colombia para regenerar las células y nutrir el organismo de todos los colombianos. ¿Quieren llevar una vida más dulce? ¿Quieren sentirse bellas y llenas de vitalidad? Bueno, mujeres, las invito a que prueben Malaki, a que prueben todos los beneficios que traen. Desde que lo tomo me siento más equilibrada, más joven, más vital. Y lo mejor de todo, ya no tengo que preocuparme por dietas porque tengo mi peso ideal. Desde que lo consumo me siento más vital, más concentrado en las grabaciones y con mucha más energía para mi día a día. Yo soy Manuel Busquets, tengo 72 años y una salud excelente. Yo tomo Malaki de Medical House. Y lo más importante, consume productos de calidad. Malaki es un producto avalado por el INVIMA y la red Tecnoparque Sena Colombia. Por la compra de un tratamiento de 500 mililitros de Malaki, recibo la segunda unidad completamente gratis. Y adicional, su estuche de lujo con una copa dosificadora en cristal y un folleto informativo. Comuníquese ya, un profesional de Medical House está para orientarlo. Descríbete al canal por el canal. Gracias por ver el video.